En la frontera de Bielorrusia con Polonia hay un problema fronterizo fuerte que ya ocurrió mucho antes con Hungría, con fronteras de acá de los Balcanes, gente que quería entrar a Europa y ahora descubrieron esa puerta por la vía de Bielorrusia que se prestó para ir concentrando allí activos de emigrados. Yo no estoy convencido que sea mucho de gente del Medio Oriente y todo. Deben haber también muchos bielorrusos que están tratando de escapar de una situación cada vez difícil. ¿Se acuerdan de Bielorrusia que era el amigo aquel de Chávez? Fue una puerta muy grande, hizo una estafa electoral ahora hace poco. De manera tal que Bielorrusia puede estar entrando en una situación de crisis aguda y pretende desviar hacia la cuestión de la frontera y hacia Polonia, que es la entrada a la Europa capitalista. Pretende crear un problema de fronteras que lleve a un conflicto o a un probable conflicto de los típicos que se armaron todos estos años. Ahora, yo realmente no conozco a fondo ese tema. Lo que sí sé es que está manipulado, efectivamente. No les extraña que sea, a su vez, contra Polonia, que hayan fuertes factores porque le discuten, ¿cómo se llama?, le censuran a Polonia unas conductas independientes que tiene a la burocracia de Bruselas. Y entonces, ah, te va a poner chistoso, entonces fabrican un problema fronterizo con Bielorrusia. La verdad que, viniendo de esa zona, ¡ay, Dios mío! El dictador bielorruso es un agente directo de Putin. Putin, que es una persona de enorme calidad externa, es de una putrefacción impresionante interna, hacia sus propios opositores, a los que envenenan, a los que encarcelan, y con sus aliados, y se verá que se acabó toda consideración, porque el señor Putin es un aliado cercano al dictador criminal este de Bielorrusia, que es un estafador que ya tiene 30 años montado en esa vaina. Y entonces, todo lo que se diga, desde maniobras de la OTAN o contra la OTAN, ya eso pertenece a ese mundo de las zancadillas diplomáticas entre los bloques, entre las burguesías imperiales, y yo no me puedo meter esto si no conozco a fondo el tema.